Buenos días, México. Buenas noches. Monterrey. En el caso. No. Iba a decir. Santrupeltingo. De los hoyos. De los hoyos. Un lugar muy popular por su nata. Por su nata. Por su vasta artesanía gourmet. De leche de burro. Exacto. Leche de burro. No de burra. Donde se cría el mejor crotolamo. Ah, ¿el mejor? El mejor crotolamo. Yo había oído, pero, pero, del, del, ¿cómo se llama? El lobo. El lobo. Muy popular. No, no, a mí me gusta, me gusta comer, me gusta darle a comer más bien porque no me gusta comer a mí crotolamo. Pero el permatravo, muy bueno. Ah, buenísimo. Eh, fíjate, fíjate que, que también acá, eh, allá hacen muy buenos sacos. Mmm. De hecho, de hecho, también, aparte, hablando ya de, de cosas gourmet, eh, el queso babas también está muy bueno. Ah. El queso badón. El queso varías. No, no, hay muchos, queso varita, no, muy buenos quesos de burra, no. Ah, dicen allá que hacen unos tacos de cabeza, que te sientas bien a gusto. Jajaja. Bienvenidos, estamos aquí en Hypergon, Hypergon, empezando, comemos buenos albures. ¿Este juego de qué se trata, Ben Quiberto? Uh, Hypergon, Hypergon, eh, por parte de Envive, eh, Studios, muchas gracias a los responsables de traernos este juego. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Es de estos juegos, mmm, ¿cómo se dice? Ah, a, mmm, Permade, de estos, eh, se me fue la palabra ahorita, Roguelite, eh, First Person Shooter, que han salido bastante bajo esa misma corriente, este juego también va por ese estilo. Es como el juego, es casi igual al otro juego que hemos jugado, ¿no? Sí, al Mother Gunship, al, al, ¿cómo se llama? Heavy Bullet, pero este, este pretende tener más como una, ve, le digo yo, tiene una, una estética muy, no sé por qué el cursor me recuerda mucho a Portal. Efectivamente, pues, porque uno es azul y otro rojo, ¿no? Exactamente. Aguanta, creo que puedes mover ahí, ¿puedes abrir el libro? A ver, X. Ah, ok. Hola, Jim, acabamos de recibir el pedido del lector, del letrero. Gracias. Sin embargo, parece que hay un problema. Todos dicen, trabajo en equipo, se supone que uno debe tener instrucciones de seguridad cruciales, ya que varios de nuestros equipos son extremadamente peligrosos. Asumiendo que tu personal aún ha sido asesinado o secuestrado, ¿crees que podrías enviarnos un pedido nuevo? Gracias, de verdad, Janice Poppins. Ah, ok. Quiero agarrar la, el arma, pero no me deja, no, no. Es que todavía no eres, eh, no te pones agresivo, vamos a seguir avanzando. Ok, pendientes por dar las salas, no me sigo, lo he hablado muy bien. Ah, ok, parece ser que estamos como una especie de, de sala de pruebas. Definitivamente. De armas o algo así. Ok, dice, gasta hipermonedas para desbloquear nuevos componentes de armas, los componentes bloqueados pueden aparecer durante la próxima simulación. Ah, ok, estamos en una especie de simulación. La galería de armas, vamos a entrar a la galería de armas, a ver qué encontramos. A ver, a ver. La galería de armas. Ah. La galería de armas exhibe estadísticas de todos los componentes de armas de hyperbomb que se han descubierto en una simulación. Pues supongo que no hemos descubierto nada. Sí, ahorita no hemos descubierto nada. Vámonos, vámonos al rock and roll. Vamos a darle, a darle. A ver dónde estará la zona de simulación, debe haber una zona de simulación, ¿no? ¿Será ese punto? Cámara de simulación, no sé. Ahí está. Muy bien. Allá vamos. Cámara de simulación. La cámara de simulación es donde sucede, no sé. La magia. La magia. Seleccionan la clase, bloquean las habilidades, interactúan como monos. Oh, puedes escoger tipo de clase. A ver, eh, yo creo que ahorita podemos, a ver, ese está bloqueado por el momento, pero tienes el abogado. Oh, oh my godness. A ver, vamos a ver qué cosas. Ah, ese es el sueño que tuvieron mis padres acá. El interno, güey. Ah, empiezas como el interno. Somos el godín, así es. Acerca a la clase con su, su fusil de alta cadencia, el fuego, su. Enfasis de habilidades. Enfasis de habilidades. Para que les guste el estilo de juego. Rápidos. Ok, muy bien. Ok, pues no hay nada más que aceptar. Sí, no hay más. No, no hay más. Ahí está equipado. Ah, soy el godín ya, se supone. Sí, ya eres godín. Y bueno, vamos a ver si, en este caso. Sí. Seleccionar clase. Ah, sí. Y ya. Soy godín. Ahora ya vamos a la simulación. Muy bien, entonces, aquí dice, los mejores cinco armas, pero no hay nada. Los mejores candidatos. Parece ser que probablemente sea como que nuestro top cinco personal o algo así. Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle. Ok. Ahora sí. Vamos a meterle. Comenzar simulación. ¿Quieres jugar el nivel tutorial? Pues sí, pues para saber qué, qué pedo. Qué show, sí, sí. ¿Qué pasa? Ah, mira. Oh. Me recuerda, ¿sabes? A qué? A Superhot. Ah, está muy padre. Superhot. Está bien macizo, Superhot. Superhot. Bienvenido a la orientación de simulación de pergón. O sea, la palanca izquierda. Sí, movimientos. Ok. Si nunca has usado una pistola, el día de hoy vas a aprender. Salvo al mundo con la simulación. Eh, nunca te rindas, eh, dispara tu arma, dale de balazos y trata de no quedarte sin energía. Ok. Los enemigos están interesantes, por ahora. Sí, hasta ahorita. Me gustó, me gustó. Ok, este es. ¿Qué accesorios? Reúna accesorios para mejorar el arma. Renuloso accesorio descubierto. Ah, ok. Hace que dispara más rápido. Que se vengan todos los pibes. Con toda la paz que venga. Venga, venga, venga los pibes, venga, venga los pibes, venga, venga los pibes. Esto lo aprendí del Twinkie, eh, ese de estarte moviendo y disparando, esto lo aprendí de él, porque no. Ándale. No sé qué pasaba. Se acabó la simulación. Ok. Siguiente habitación. Oh. Ok, es como una especie de habilidad que tienes allí. Ok. Es que dijiste que... Sí, con el gatillo izquierdo tiran los discos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No es tan rápido como pensaba, pero pues... Ándale. Ok, vamos a seguir. Supongo que está arriba, muy bien. La música es lo que más me gusta. Véganse todos los pibes, todos los pibes. Ya se tiene cuatro habilidades que brinden opciones adicionales durante tu combate. Presiona el bumper derecho para el del café caliente. Apa. Opa, 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 opa. Sí, sí, sé que somos de oficina, pero no necesitamos nada de ese formato, eh. No, no. No, no. A ver, perro. Formato, apa, no. Veme a disparar a la chucha. Mira de quién te burla... Ay, ay. Barney, mira de quién te burla, Barney. Déjame estar disparando, por favor. Déjenme. Que voy a ganar monedas, porque... No, moneda. Hiper moneda. Hyper... Hyper Overgod. La otra vez estaba viendo, este... La película de... ¿State Fighter? De Street Fighter, güey. Pero la animada, güey. Oh, yeah. Donde el Capitán Gile era el chilo, güey. No salía ni... Ni... ¿Cómo se llama Shun Lee? No, sí salía Shun Lee, salía Blanca, pero el equipo era el Gile, la Shun Lee... Sí, que estaba reclutando gente, ¿no? Y Blanca, sí, güey. Estaba encurada porque hay un capítulo que se llama La Mejor Guerrera del Mundo. ¡Oh, my gosh! ¿Qué es este miércoles por natal? Y tú que no llegas. Una llame. Y has encontrado a Kudini. O sea, y haz de cuenta que el video se trata de un morrito que se encuentra el... 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 el Gile. Ajá. Este... el Guile, dijeranos. Aquí hay algunos. Que se encuentre el Guile. Queja, déjame. No, no, no. Es momento de salir de aquí. Que te sigan, que te siga la horda. ¡Te siga la horda! ¡Que venga la horda! Sígueme, güey. Sígueme, sígueme, sígueme. Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo, mami. Si me das, yo también te doy acá. Sígueme y te sigo, sígueme y te sigo. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. No sean así, no sean así, no sean así. Por uno, perros. Sin fierro, sin fierro. Tíralo, tíralo. No, el del escudo primero. Prioriza el del escudo. Es que este vato me está... Sí. Me está... Tírales los... Tírales los discos. Pones a bailar. Ya no tengo... ¿Tienes una granada? Sí, aquí. Ándale. Pero no sirve de nada la granada porque no les afecta, no sé por qué. No sé qué hará. No les afecta la granada. Tampoco sé qué hace. Bueno, el punto es de que estaba viendo y estaban salvando un morrito. Ya sé, aguántame, carnal. O sea, no es como que no quieras tu irnos. Son enchiladas, vaya. O sea, no es como quieras tu irnos. Como tú ya... Como es tu juego, pues fácil te hace, pues, matarlos, ¿no? Pero, pues, ve. Sí. El creador dijo acá. Ay, Dios mío, ahí viene más raza. Ándale. Ándale. Déjense venir, hijos de perra, venga. No sé. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Tengo sangre. Tengo sangrita para comer. Ay, venga. Ay, ya no tengo sangre. ¡Asadito comiendo asadito! Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿pero qué es esto? Uh, ¿qué te traes su olla? Oh, Dios, me hace sentir viejo. No sigas. Oh, lo traes. Los domingos en familia, en la casa de Carlitos. Ah, papaguita y el quercito. Y después no toma un café. ¡Ah, muere! Ah, ay, ay, ay. La familia es un típico plat que está bien unida. La familia en un pequeño país estaba bien unida. La familia. La familia. La familia. Comparte la vida en la buena y el paz. Comparte la vida en la buena y el paz. La familia. En la buena. En la buena y en la mala. Siempre vas a tener un lugar. En la buena y en la mala siempre vas a tener un lugar. Gracias, Carlito Balada. Dale, dale, Carlito. No, me van a cagar. Me corté el pelo. Ay. Uh. ¿Te parecen a Carlito Balada? Hácelle, hácelle. No, mamá. Hácelle. A ver, ¿cómo le hacelo? Tiriti, tiri, tiri, tiri. Ay, Dios. Ay, Dios. Si no entienden de qué estás hablando, vean los quarts. Búsquenlo. Los quarts, lo van a ser felices. A ver, en el minimapa dice que hay otra mega moneda, mega chingona. Ok, vamos a verla. Sí, no sé cómo se llaman, pero mega moneda, mega chingona. Ok. Ok, entonces supongo que te vas a ir por allá, por la verde, ¿no? Uh. Uh. Eh. Chavalentina. A ver, a ver. Mira. Mira qué dice. A ver, dice. Dice, la cruzeta hacia abajo para inspeccionar tu arma. Ah, qué bonita. Ah, mira qué chila. Ok. Pa' que la vea la arma. Uh, qué bonita. Uh. Oh, pero qué hace. Oh, qué bueno. Vamos a ver. Uh, el minimapa, ¿qué dice? Dice. Que de allá. Marcarla con el jueguito. Creo que hay que ir para atrás. Ah, como estoy entiéndonos minimapa, hay que ir para atrás. No, para atrás. Y. Me encanta ir para atrás. Y ha de ser así un poquito más lineal el asunto. Achiquipao, chiqui. Achiquipao. A ver. Achiquipao, pao. Vele, achiquipao. ¿Por qué no puedo jugar? Tengo que meterle la bicha a mí. Sí. Y ya está listo. Uh. Ya terminamos. Muy bien la conclusión. Está muy bueno. Estoy listo para construir un Hypergun. Un Hypergun porque me encanta. Me encanta disparar. Me encanta volar. Cual cohete. Atacar como bolido. Así como el señor Ray McQueen. Ahora sí. Entonces. Ahí empezamos entonces. Ok. Tengo una arma normal. Ajá. Primero empieza normal. Ok. Oh. Ok. Esto me da velocidad. Sí. Ok. Eso hace que todo se vea bueno. Y este. Mira la granada y truena. Granada. Y este botón me da un golpe. Oh. Oh. Vamos a esperar. Pero todos son cooldowns. Si estás notando. Son todos cooldowns como que parece ser que. A excepción de la granada, ¿no? Sí. Voy a esperar que. Que me. Que me cooldowné mi. Cooldowné. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y. Vamos a ver. Vamos a viendo. Vamos. Dale, dale boludo. Que se vengan los pibes. Se vengan los pibes. Se vengan los pibes. Se vengan los pibes. Epa, 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 epa. Epa, epa. Epa, epa. Un, dos, tres. Ah no. No, 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 no. Un pasito mal ante María. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Un, dos, tres. ¿Qué está pasando aquí? Qué calor en la ciudad. No, 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 no. A las hordas, a las hordas. A la sorda. Por la horda. Epa. Oye, o sea, pero guacha esto. O sea, observa esto Que no es Que me ataquen los monos Sino que si se me acercan Ya me están dañando, güey Ah, ok, por presencia Ya, porque el vato No hubo sprite de animación de golpe Simplemente Me rozó y ya había perdido Vida, güey, eh, mutante, pues Ya había perdido vida, güey, o sea Me puedo quedar aquí, güey, estos vatos Ya no me dan miedo Ya no tengo miedo ¡Epa, epa, epa! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, güey! ¿Qué fue que están así, muchachos? No ataquen por la espalda La venganza nunca es buena, no maten al alma ¡Mé! A ver, a ver ¡Ándale! A ver, muy bien, muy bien, eh, esto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Estos chiquitos me recuerdan a un juego Que jugué hace mucho, que se llama Halo Creo que yo soy más de Shotgun Sinceramente, déjame decirte, no No me gusta mucho estar disparando Me gusta balas letales Tiros lentos, pero significativos Exacto, güey Yo te diré que Para mí más estilo de shooter Me gusta más lanzagranadas O sea, es un tiro lento Muy tremendamente lento Muy fuerte Y de área Pero tienes que tener precisión Porque no pega con el impacto Sino Tienes que calcular más o menos En dónde cae Para más o menos O sea, tienes que estar adivinando Más que nada Hacia dónde va el enemigo Para darle Aquí vienes Ah, de aquí salí Ajá, ok De aquí salís Entonces, tengo que irme A la otra orilla ¿Tienes? O derecho O a la derecha, dice No, ¿en qué preferir derecho? Me encanta el derecho Siempre derecha a la flecha Camina siempre adelante Ay, caminante Haz caminar, caminar, güey Tranquilos Golpe a golpe Tranquilos, güey Verso, verso Tranquilos Güey, tranquilos Eléjense de mí, perros Dale, es el café caliente Yo, yo sirvo a tol en la merienda Pa ¿De dónde es eso, cacho? Yo no te gasto Gracias, tengo Teo chaleco, güey Ándale, ándale Teo chaleco, tibala Ay, ay Ah, no No seas así No, no la mamá No la mamá Eres el nene consentido ahora Oye, déjame Cada ve... Oye, idiota Ay, ay, qué rico Oye, loca Ven pa' acá Pa' allá, mejor Vas acá ¿Quién quita esto? No se baila el alambre, güey Y el que no lo baile No, no, no Pues que no lo baile Si no quiere, güey No, estaba obligando a nadie A ver, a ver A ver, a ver A ver Mira de quién te burlaste Oh, my goodness Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Párate, por favor Gracias No tengo vida, güey ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es detrás de ti ¿Qué hago, Marcelo? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Marcelo? ¿Y ahora qué? ¿Cómo le hago? Güey, esto no está bien Esto... No puedo reírse Bendito Jesucristo de Monterrey A ver, a ver, venga Véngase, vengame a ver Perros No, pero es que atrás de mí Van a venir más raza, güey Ándale Es que ese es el pedo, güey Es el pedo de que Vienen los zombies, güey Y de aquí van a venir Ay, hijos de... Ay, Dios Ya estás en modo café Sí, en modo, en modo de que me cago En modo de... Hay, hay la mao Hay la mao Hay la mao Hay el mausán Hay, hay el mami Hay el tuercas, el chuchas, el tortas, el pelón, el quema El pelón que quema galletas, María Ay, 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 no me toques, por favor Ese tenía cara de ser matón No me vengas a tocar, por favor Que ando... ¡Chido! ¡No seas ridícula! Ándale O sea, me regañaron, güey ¡No seas tonta, por favor, idiota! Ay No, es que... ¡Afedo! ¡Afedo! Es que los que me castigan son estos sujetes, güey Ándate, por favor Estos sujetes son los que me castigan, güey Y luego soy re malo para apuntar, güey Con controles, todo mundo O sea, y estarme moviendo y apuntando ¡A huevo! ¡Soy un crack! Ándale ¡Pérame! ¿Qué es esto de como dos minutos? A ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué pasa si el pego? ¡Oh! Ah, son los que ponen los escudos ¡Ah, bueno! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, bueno! ¡Ah, no, güey! ¡Ah, no, pues, así que... así sí! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor ¿Por qué no puedo tocarlo? Te pego, darle chingazos Por favor, por favor, vida, nada Vida, 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 nada No, creo que son como teletransportadores ¡Ay, no! Bueno ¡Ah, mira! ¡Oh, mira, dinero! ¡Oh, pero qué es esto! ¡Oh! ¿Tienes un cofre? ¿Qué? ¡Oh! ¿Una pistola? Ok, ya, ya, ya Brazo de pescador, accesorio descubierto Ok, entonces tengo un... un anzuelo Un anzuelo Un anzuelo Ah, ok ¡Au! Y no tengo vida Pero tengo escudo Y un anzuelo Que creo que es la bala... la pistola... el disparo secundario, ¿no? Sí, 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 claro Ah, ok ¿Para qué sirve? ¿Quién sabe? Lo descubriremos en este momento A ver Ándale ¿Quién viene? Mira, ¿quién te burlaste? Me estoy rezando, güey Ah, no, parece ser que ese es el lugar nuevo ¿Surly? Sí, parece ser que sí A ver Mira, ¿quién te burlaste? Algo que tienes que activar aquí A ver ¿No armas? No, parece que es pelea No, no, no ¡Ah! ¡Ay! ¡No me lo hagas esto, güey! Güey, estás diciendo que no tengo vida Y ustedes pegándome así por la espalda ¿Cómo son Jotos, güey? ¿Cómo son? ¿Cómo son? No son Jotos Son homosexuales No, no son ne... ¡No seas ridícula, por favor! Ah, qué tanto Oh, welp No, 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 no Causa la muerte un caótico Es que me... ¿Qué es eso, güey? Y eso, señoras y señores Es Hypergon Ahí está, ahí tienen, amigos Qué bueno Es un buen juego La verdad, me gusta mucho la estética Sí, ya sé Que lo principal de este juego Que me ha gustado Es la estética Eh... Mira, me escuchó El hijo de perra ¿Hasta qué horas me da un Shotgun? Ya como se va a acabar la mugre Pío, peo En fin Espero que os haya gustado este video De hecho está muy bueno Me gusta Este... Es un buen juego Sí Sí, sí, sí Hice muy... Una simulación Una simulación Este... No tanto como Superhot Pero sí Me dio el aire Está muy bueno Está sencillito y carimático Jueganlo, pruébenlo Y pues nada Gócenlo Sí, gócenlo Muchas gracias chicos Por acompañarnos Y nos vemos Hasta el próximo episodio Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó Dale like Y recomiéndanos con tus amigos Igualmente Si deseas participar En nuestros directos Entrar a llamadas exclusivas Para escoger lo que hacemos O ya mínimo Que aparezca tu nombre Junto al de estas Guapísimas personas De aquí arriba Entra a Patreon Links en la descripción Hasta luego